Este es Guavara Hits, Juan Luna Barroa, Borja Jiménez Aquí se pone el sol y allí la luna, pero tú cuando vayas me apolo como ninguna Aquí se pone el sol y allí la luna, también su movimiento me va hacia la locura Sé que tú sigues solita y te quiero confesar, que tú eres la más bonita y yo te quiero enamorar Así que ven, ven, ven acércate, que tú y yo nena vamos pa' allá Juntitos de la mano, nos vamos tú y yo, juntitos de la mano, vamos a hacer el amor Aquí se pone el sol y allí la luna, pero tú cuando vayas me apolo como ninguna Aquí se pone el sol y allí la luna, también su movimiento me va hacia la locura Agárrame lento, sexy movimiento, dale para afuera y luego para adentro Agárrame lento, sexy movimiento, sube la música que yo quiero para el tiempo El sol y la luna ya se fue, tú mírame morena linda, que esta noche vamos a romper Y tú dime mami cómo hacer, que esa niña vuelva conmigo y me termine de placer Vente nena conmigo de la mano, escondido detrás de la fiesta, ven y nos tocamos Vente nena conmigo hago el sol y ten uno la ropa que hace mucho calor Aquí se pone el sol y allí la luna, pero tú cuando vayas me apolo como ninguna Aquí se pone el sol y allí la luna, también su movimiento me va hacia la locura A mí me gusta cuando ya me miras, acerca en mi cuello suspira Que tú me vuelves loquito y ya no puedo más A mí me gusta cuando ya se pone rojita y de todos los colores Cuando ya se acerca hacia mí y me hace temblar Mami don't stop, mami don't stop, que yo no puedo parar Mami don't stop, mami don't stop, que mi cuerpo pide más Mami don't stop, mami don't stop, que yo no puedo parar Mami don't stop, mami don't stop, mami don't stop Aquí se pone el sol y allí la luna, pero tú cuando vayas me apolo como ninguna Aquí se pone el sol y allí la luna, a mí su movimiento me va hacia la locura Mami don't stop, 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 mami don't stop Gracias por ver el video.